Los estudiantes estamos cada día más preocupados por saber qué va a suceder con el presupuesto de nuestra universidad y en consecuencia con nuestro futuro profesional. Para poner este tema en la agenda de los jóvenes salimos por el campus de nuestra uni para conocer sus opiniones. Creo que nos afecta a todos los estudiantes, no sabemos si el día de mañana vamos a tener clase o no, si va a estar abierto. Fotocopias o para rendir, también el tipo de materiales que te dan. En mi caso de la carrera yo tengo mucho el tema de los huesos y todo esto. Siento que eso afectaría que no estén más y bueno, se pierde cierta práctica. Particularmente en historia nos vemos afectados también en hacer viajes, en hacer prácticas, los recortes de presupuesto, en hacer jornadas de investigación. Nos va afectando a todas las carreras de diferentes maneras, no? Sí, más que todo en las fotocopias por ejemplo, si es un apunte no tan necesario prefiero leerlo del teléfono o de la computadora. Comprar apuntes, ahorrar para ciertos materiales que por ahí tenés que empezar a buscar y que obviamente son caros. Sí, desde ya, desde ya yo soy hija de trabajadores y los salarios no llegan a cubrir muchas veces la canasta. Antes comía todos los días acá en la facultad porque era barato, pero ahora prefiero cocinarme porque es bastante. Gastos de alquiler y todo eso no tengo, pero bueno, lo que es fotocopias, lo que es almuerzo o por ahí no sé, lo que es el transporte, sí yo tengo que trabajar para poder pagármelo porque bueno, por más de que mis papás me ayuden, tampoco es que mis papás puedan solventar todos mis gastos. En mi caso particular tuve que ajustar por todos lados, qué sé yo, en cuanto a comida, bueno en mi caso particular yo no pago alquiler, pero sé que es muy complicado para muchos compañeros que tienen que pagar el alquiler y que tienen que destinar dinero para, bueno, para mantenerse, es jodido digamos. Sí, hay que ajustarse, ajustarse a los momentos que están viviendo y recortar por todos lados. No, no, gracias a Dios no porque tengo mi familia que trabaja y me da la posibilidad de poder estudiar. Sí, trabajo también, trabajo acá y trabajo afuera de la universidad. No me lo piden pero yo sí lo hago, sí, por lo general donde puedo trabajo y me hago mis pesos. Sí, trabajaba, ya no pude trabajar más porque justamente me mudé pero sigo en busca de un trabajo porque no me alcanza. Yo actualmente estoy trabajando, soy una estudiante trabajadora, por suerte estoy trabajando de lo que estudio, tengo esa suerte pero sí, necesito un ingreso extra del que me aporta mi familia. Por suerte, mientras estoy estudiando, actualmente no tengo que trabajar, si bien lo considero una posibilidad si la situación es peor, pero por el momento no. Sí, yo tengo trabajos temporarios, yo soy de un pueblo turístico así que normalmente siempre en los ferios largos, todo eso, me vuelvo a trabajar. Sí, actualmente trabajo pero también me bancan, digamos, las dos cosas. No, no tengo que trabajar, si bien lo hago, a veces hago unas changas. Yo creo que siguen aumentando los precios a medida que pase el tiempo y bueno, también que más allá de que venimos de una uni pública, los costos están. Y el hecho de que no puedan dar clases o que se empiece a pedir cierto monto para rendir o ese tipo de cosas es lo que te preocupa. No, a mí no me afecta a mí, pero sí siento que en la uni sí, porque hace falta un presupuesto más. Sí, ha habido una charla de eso, vinieron unos chicos a contarnos que faltaba, había una beca pero que no, como que no cumplía, algo así. Solo escuché su rumor, digamos. La verdad que me da miedo no saber si vamos a poder seguir estudiando. Creo que todos los que habitamos la universidad pública conocemos que no es solo venir a estudiar y ya, sino que pasan muchas más cosas dentro de la universidad pública. Me da mucha tristeza que mucha gente se quede afuera y me preocupa ampliamente que nos estén recortando de todos lados y que cada vez quieran que la universidad se vuelva arancelada. Poder seguir cursando, porque bueno, con la mayoría de los paros que se hacen, obviamente uno se atrasa, pero también hablamos mucho con nuestros compañeros de que es entendible y nosotros incluso apoyamos que los profes paren, pero bueno, es también preocupante el hecho de que uno también se juegue el futuro, porque en mi caso, si la uni no es pública, yo no puedo estudiar, o sea, yo no me puedo pagar la universidad. Que la uni no pueda seguir funcionando y aparte estoy como en un punto bastante avanzado de la carrera y me da muchísima preocupación. Le veo pocas esperanzas de que se resuelva, porque veo pocas respuestas, sobre todo de las autoridades. Creo que debería haber más conciencia de lo que está pasando, porque bueno, la educación pública me parece que es un derecho y lo tenemos que defender entre todos, digamos. Para defender nuestro presente estudiantil y nuestro futuro profesional, debemos estar todos juntos y organizados. La uni nos necesita, seamos protagonistas.